El primer festival de canes de la historia se llevó a cabo el 20 de septiembre de 1946 en el Palacio de Festivales, especialmente construido para la ocasión. Creado para competir con el Festival de Cine de Venecia, se convirtió en un evento internacional que se realizó todos los años, salvo en 1948 y 1950. Enseguida adquirió mucho prestigio, con la presencia de estrellas de la pantalla grande y mucha prensa. Debido al creciente éxito, en 1979 se construyó un nuevo palacio en el Boulevard de la Croisette. El edificio de estilo modernista de seis pisos fue inaugurado en 1982 y ampliado en 1999. Se le llama el Búnker. El palacio es el corazón del festival que dura 12 días. Las estrellas suben los míticos 24 escalones, conocidos como las escaleras de la gloria. Posan sobre la alfombra roja ante centenares de fotógrafos y camarógrafos. Luego se dirigen hacia el Grand Auditorium Louis Lumière y sus 2300 asientos, donde se celebran las ceremonias de apertura y cierre del festival. Las películas se proyectan dos veces por noche ante la presencia de invitados y periodistas. Ahí se entrega la prestigiosa palma de oro al realizador de la mejor película. Y en el subsuelo se lleva a cabo el marché du film, la oportunidad para los profesionales del cine de descubrir, comprar y vender miles de nuevas películas o proyectos. Y para los que no pueden acceder al búnker, se realizan proyecciones de películas al aire libre y en las playas de La Croisette.